Hola amigos, bienvenidos a mi negocio en casa, yo soy Miki Guerrero. El día de hoy vamos a preparar un delicioso bocadillo, se trata de bolitas de carnes, albondiguillas, unas bolitas de carne que vamos a rellenar con queso. Atención, esto es lo que vamos a hacer mis amigos, muy fácil de preparar, un bocadillo más para llenar el menú. Atención, vamos a utilizar medio kilo de carne molida y le vamos a poner media cucharadita de sal, ponga mucha atención porque es muy fácil. También vamos a poner media cucharadita de pimienta negra y pimienta roja. También vamos a poner media cucharadita de mostaza y media cucharadita de mayonesa, todo esto para condimentar la carne que está cruda. Vamos a mezclar todo y les digo que todos los ingredientes que estamos dando para esta receta están en la descripción del video. Vamos a ponerle una cuchara de cilantro bien picadito y también una cucharadita de cebolla rallada. Míralo ahí, ahí la estoy rallando como se puede ver. Todo es muy fácil, lo que tenemos que hacer es condimentar la carne molida ya con estos ingredientes que como les dije están en la descripción del video por si no pudo anotar totalmente bien. Pueden buscarlo ahí y ahí verán las recetas. Mis amigos mezclamos, yo utilizo siempre un tenedor o algo que siempre podamos tener en la casa. Y les recuerdo que estamos trabajando con medio kilo de carne molida para hacer esta receta. Si ustedes van a hacer una cantidad mayor, recuerden que tienen que doblar los ingredientes según la cantidad de carne, la proporción que vayan a hacer. Muy bien, se amasa de luego con las manos, que estén limpias, que todo esté muy limpio y así entonces meten las manos. Estamos preparando bolitas de carne rellena de queso, ya verán de qué forma se hace, es muy fácil ya que la carne está totalmente amasada, ya condimentada. Vamos en una cucharadita o una cucharita vamos a tomar un poquito como de una o dos onzas o una osa y vamos a hacer una bolita pequeña porque recuerden que estamos haciendo bocadillos comida para un solo bocado comida pequeña, aperitivo le hacemos un hueco a la carne y le ponemos un cuadrito de este queso que estamos utilizando puede utilizar el queso que usted quiera yo estoy utilizando aquí un queso cheddar blanco pueden hacerlo con mozzarella o cualquier tipo de queso, de esos quesos que a usted le gusta la ponemos y simplemente cerramos la bolita, fíjense ahí ya verán cómo la vamos a cocinar de una manera muy fácil se cocina muy rápido porque son bolitas pequeñitas y es carne de res, una buena carne de res que se cocina también muy fácil en un poquito de aceite, ya verán vemos ahí al fondo aceituna que es cuando la vamos a enganchar en el pincho, en el palillo y le estamos dando una pausa acá pero hay muchas formas de hacer estas bolitas acompañarla, ensantarla con diferentes cosas la aceituna puede ser aceitunas negras, de otro color, otro tipo puede ser otro tipo de queso más si quiere no la pueden rellenar, no la rellenen también o la pueden rellenar con otras cosas también muy bien, vamos a poner un sartén con aceite lo vamos a poner a fuego alto y lo vamos a cocinar por 7 minutos salteando, dándole vuelta ya verán, aquí está todo hecho ahí está la bolita mis amigos fíjense ahí ya luego de ya luego de unos minutos ya van a cambiar el color siempre la vamos a mover en el sartén no tenemos que poner ningún tipo de cuchara, tenedor para moverla simplemente saltear, mover el sartén por el mango y ella va a ir dando vuelta ahí, esto es lo que le explico de esta manera se hacen 7 minutos, 7, 8 minutos a fuego alto y ya que las bolitas traten de no cocinarla demasiado porque entonces endurecen y recuerden que esto es un bocadillo ahí está mis amigos pueden utilizar un palillo más grande porque yo estoy utilizando uno muy pequeño pero ustedes pueden utilizar uno más largo para hacerlo retirando una pauta aquí, fíjense aquí aquí estamos utilizando también huevitos de codorniz para acompañar al búdica le va muy bien esto es un bocadillo muy rico las bolitas de carne rellena de queso y entonces un huevito de codorniz cortado a la mitad diagonalmente y al final una rica aceituna y esto es para solamente un bocado o dos perfecto mis amigos ahí está si quieren no le pongan el huevito de codorniz si ustedes tienen pensado otro tipo ahí está miren ahí como se ve ya abierta la albóndiga si quieren no le pongan como le decía el huevito de codorniz si quieren se lo pongan se lo pueden poner entero pueden hacer algo un poquito más grande también un poco más chica porque cuando estamos haciendo comida tipo bocadillo tipo aperitivo no se tiene que hacer tan grande le voy a poner un poquito de esta salsa agridulce que le va perfecta se lo pongo encima de las bolitas aquí de esta manera así pueden hacerlo servirlo también en algún recipiente pequeño y mojando la bolita lo van comiendo muy bien mis amigos aquí está lo que preparamos para ustedes así se hacen de una forma muy fácil las bolitas de carne o albondiguitas para usted vender o para comer en casa de algún tipo de venta si lo quieren hacer para la casa si tienen una actividad en la casa o simplemente la quieren hacer para la familia para comer para brindarle a alguien aquí están bolitas de carne rellena de queso muy fácil de hacer para que la disfruten o pueden simplemente vender en su menú de picaderas y bocadillos bueno hasta la próxima chao